¿Qué es la iniciativa de la Vicerrectoría de Aprendizaje? ¿Qué es la iniciativa de la Vicerrectoría de Aprendizaje? El propósito de que ustedes instalen en su tarea cotidiana y en su capacidad unas competencias necesarias para animar a los colegas que trabajan en cada departamento en este propósito de avanzar en el diseño de los currículos por competencias. La Vicerrectoría de Aprendizaje La Vicerrectoría de Aprendizaje